La caja más decepcionante ha llegado, digo, la nueva caja ha llegado, Arms of Giant, sale el día 11 de diciembre. Hola, ¿qué tal? Saludos aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Vamos a ver todas las nuevas URs y SRs que trae esta nueva cajita. No trae absolutamente nada de lo que pensábamos que iba a traer, más que las cartas 100% seguras que ya sabíamos que eran la mano gigante y también la magia de su edad de rango. Pero sí, es una caja muy tutti-frutti, tiene muchas cosas diferentes, vamos a ver qué tal. Pero antes de continuar, quería agradecer a Joaquín Meras y José Francisco Gallardo por convertirse en miembros en el nivel más alto del canal. Muchísimas gracias por su gran apoyo y también a todos los miembros y suscriptores del Twitch. La primera carta, número 106, mano gigante, ya habíamos hablado de esta carta. Es un muy buen negador genérico y tal vez la única razón por la que muchos vayan a querer abrir esta cajita. Se acoplamos dos, negamos efecto de monstruo y listo. Rango 4. Luego, siguiente UR, Infinite Track, Rebanador de Tierras. Dos monstruos de nivel 9. Un poco más complicado de hacer. Cuando esta carta destruye un monstruo adversario en batalla, puedes acoplar ese monstruo a esta carta como material. Solo puedes usar cada efecto una vez por turno. Puedes acoplar cualquier cantidad de materiales de esta carta y después seleccionar la misma cantidad de cartas en el campo y destruirlas. Esto está muy bien y más porque ya estás destruyendo, estás acoplando más, entonces vas a ir destruyendo más y más. Y también, si esta carta está en tu cementerio, puedes sacrificar un monstruo de enlace máquina y invoca esta carta de modo especial en posición de defensa. Se revive, así que no está nada mal. De hecho, este segundo efecto, muchos de los Infinite Tracks Exits lo tienen. Vale, muy buen boss monster para los Infinite Tracks. Luego tenemos Noche de Estrellas, Dragón de la Estrella. Nivel 7. Si esta carta es invocada de modo normal o especial, desde la mano, puedes seleccionar una carta en el campo, destruyela. No puedes ser destruida en batalla con un monstruo de oscuridad o por el efecto de un monstruo de oscuridad. Una vez por turno, al comienzo del Damage Step, si esta carta ataca a un monstruo del adversario, puedes cerrar ese monstruo del adversario hasta la End Phase. Y además, esta carta puede hacer un segundo ataque inmediatamente después. Entonces, básicamente lo quitas y vuelve a atacar a este güey. Si solamente hay un monstruo contra él, puedes atacar directamente con este. Obviamente vas a buscar invocarlo de manera especial. Vale, siguiente. Subida de magia, Fuerza Varian. Seleccionamos un monstruo Exit boca arriba e invocamos un monstruo de modo especial que tenga número C o C Exit en el nombre con el mismo tipo que el monstruo que seleccionamos, pero un rango mayor. Y le acoplas tanto al monstruo como todos los materiales que tenía en él. Se trata como una invocación Exit. Ah, perdón, también. Si el oponente tiene un Exit, le puedes quitar un material a él y acoplárselo al tuyo. Y al parecer, aquí en esta caja nada más vienen dos C Exits y ya teníamos otros dos números C, que son 49, el Hope, y también el de Shark, el 32 creo que es. Son las únicas cuatro cartas que hay por el momento que pueden usar su vida de rango. Pero bueno. Luego tenemos Liebre Roja en Caballo Veloz. Miren esa cosa. Nivel 5 de viento, 2000 de ataque, 1800 de defensa. Si hay una columna sin cartas, puedes invocar esa carta de modo especial desde tu mano. Solo puedes invocar de modo especial a esta cosa una vez por turno de esta forma. Si otra carta es puesta en la columna de esta carta, destruye esta carta. Una vez por turno, puedes dividir a la mitad el ataque original de esta carta por el resto de ese turno. Y si lo haces, ese turno, éste puede atacar directamente. No está mal, digo, la verdad es que nada más es una invocación especial. Creo que por eso la opción como SR, lo puedo usar para links, lo puedo usar para synchros, lo puedo usar para lo que tú quieras. Pero pues obviamente en un meta donde Megknights es uno de los engines más importantes, pues va a estar difícil. Fácilmente pueden mover un Megknight a ese lugar, a esa columna misma, y pum, se destruye automáticamente. Luego tenemos Muñeco Daruma Bombero. Necesitas dos bestias, guerrero bestias y o bestialada. Eso quiere decir, lo puedo hacer con cualquiera de esos tres y cualquier combinación de esos tres. Tiene más dos monstruos. Entonces, esta carta gana sin ataque por cada monstruo bestia, guerrero bestia y bestialada en el campo. Una vez por turno, puedes seleccionar una carta de magia trampa en el campo, en ambos campos, destruyelas. Entonces, es un uno por uno. Cuando esta carta destruye a un monstruo adversario en batalla, puedes seleccionar uno de tus monstruos, bestia, guerrero bestia o bestialada, que esté desterrado o en tu cementerio y añadirlo a la mano. Recuperas. No está tan guau, pero bueno, una carta que puedes meter en todos esos decks. Luego, conductora arpía. Una de las cartas por las que yo voy a ir, simplemente porque me gustan las arpías, no crean que es tan buena. Necesitas dos monstruos de viento. El nombre de esta carta se convierte en dama arpía mientras esté en el campo y solo puedes usar cada uno de los siguientes efectos una vez por turno. Si uno o más monstruos arpías que controlas fueran a ser destruidos en batalla o por efecto de una carta, puedes destruir una carta de magia trampa en su lugar. Entonces, con esto podemos destruir el buscador del gotista y después buscar con esa misma carta. Y otro efecto es, si otro monstruo arpía boca arriba y controlas vuelve a tu mano, excepto durante el damage, puedes seleccionar un monstruo invocado de modo especial que controle tu adversario y devolverlo a la mano. No está nada mal si tienes que proteger a tus monstruos regresando con la síncoro, por ejemplo. Si tienen que regresar a sí misma por X o por Y y ya tienes a este wey en campo, perfecto. De tu mano vas a regresar otra carta del oponente. Entonces está más o menos. Pero obviamente no va a ser que el deck sea súper competitivo. Simplemente es otra cartita extra. luego tenemos otro Infinity Track, el Azul de Tormentas. Este es rango 5, los monstruos de nivel 5. Cuando destruye un monstruo adversario, puedes acoplarlo a esta carta como material. Y sus efectos son, el segundo efecto es el mismo, si esta carta está en el cementerio, puedes sacrificar un monstruo de enlace y invoques esta carta de modo especial en modo defensa. Tu defecto principal es, puedes acoplar un material de esta carta, toma un monstruo máquina de tierra en tu deck y ya sea añadirlo a la mano o mandarlo al cementerio. Muy bien, simplemente es un buscador. Ya depende de lo que puedas hacer con los Infinity Tracks, qué nivel puedas hacer. Ese es a este güey o al de 9. También hay uno de 7. Luego tenemos, centro de poder, la batería móvil. Invoca esta carta de modo especial, como si fuera un monstruo, tierra, nivel 4, defensa de 2000. Y después, puedes equipar a esta carta un monstruo máquina, artilugio, de nivel 4 en tu mano o deck. Te puedes sacar los gadgets. Esa carta todavía se considera una carta de trampa. Si es invocado de esta forma, esta carta gana ataque igual al doble del ataque del monstruo equipado a ella por este efecto. Creo que los gadgets casi todos tienen 1.400, 1.600, más o menos. Entonces, tendría 2.800. No está nada mal, ¿verdad? Para alguien que está empezando, muy buena cartita. Luego tenemos, orden de encendido, fuerza de mecanismo. Cuando el monstruo de cualquier jugador declara un ataque y todos los monstruos que controlas sean monstruos máquina boca arriba, destruye hasta tantos monstruos en posición de ataque y control de tu adversario como la cantidad de monstruos máquina que controles. Básicamente una especie de Mirror Force, pero tienes que sí o sí tener tu monstruos en campo. Entonces, no va a ser tan guapo. Luego, Cabal Noche de Estrella Rayel. Cuando decimos cada modo normal, puedes señalar a tu mano una carta de magia trampa Cabal Noche en tu deck. También puedes desterrar esta carta en tu cementerio y después seleccionar un monstruo Cabal Noche en tu cementerio, excepto esta misma, invócalo en modo especial. Solo puedes usar cada efecto una vez por turno. Vale simplemente un buscador de cartas de magia trampa y justamente la siguiente es una carta Cabal Noche. Dice, añada a tu mano un monstruo Cabal Noche de estrellas, es otro buscador, o un monstruo dragón de luz de nivel 7, justamente el UR que vimos. Y después, si no controlas monstruos y tu adversario controla un monstruo de oscuridad, puedes invocar de modo especial desde la mano al monstruo de luz de nivel 7. Y si se fijan, todos sus efectos son para anti-oscuridad. Entonces, este deck está muy diseñado para ser anti-oscuridad. Va a ser un muy buen deck farmeo para todos los oponentes que tengan oscuridad. Y solo podemos activar una de estas por turno. Entonces, el objetivo es usar a este wey, buscar la carta de magia, activarla, buscar el monstruo de luz, el dragón, y que se invoque de manera especial gracias al efecto de esta. Y ya con eso puede destruir una carta ese monstruo y básicamente los monstruos de oscuridad pues da igual. Te los eches fácilmente. Vale, y por último tenemos Péndulo Renacido que es la reimpresión de la última carta de la Selection Box 4 creo que es. Ya no me acuerdo cuál es. Pero bueno, muy random que haya salido aquí. ¿Por qué? Porque no hay ningún péndulo en la caja. Literalmente, nada más estaba de reyendo. Pero bueno, unas últimas cartas que quería mencionar. Por cierto, aquí está uno de los Seek Seeds, la evolución del Palacio Aéreo. Y la otra carta que quería mencionar, bueno, aquí está el Infinitrack 7, pero el importante es el Infinitrack 1 porque todos te mencionan que puedes sacrificar un monstruo Infinitrack Link de enlace pues para poderlo revivir. Entonces este es lo que vas a estar sacrificando. Y lo único que necesito es un monstruo Infinitrack que no sea de enlace para poderlo invocar. Y también, si esta carta es mandada al cementerio, puedes seleccionar un monstruo Exit que controles acopla esta carta como material a dicho monstruo. Entonces como todos los monstruos sacrifican a este güey, este güey se envía al cementerio y se vuelve a acoplar a uno de ellos. Y aparte de eso, le da el efecto agregado de que no puede ser distribuido por efectos de cartas. Muy buena combinación para los Infinitracks. Pero bueno, de ahí en fuera no sé qué más sea útil por aquí. No sé qué más valga la pena mencionar, pero bueno, hay más Cabal Noches por si los quieren ver. Ya todo lo tenemos dentro del juego. Y bueno, conclusión de la caja. La verdad es que no la veo nada buena, no sé ustedes. Espero que esté equivocado y que alguno de estos decks haga muy, muy, muy bien en el meta. Que puedan hacer algo. Pero lo que más me interesó a mí, por ejemplo, las arpías y todo eso, no creo que van a hacer algo. Lo único es que sí, la mayoría va a venir por una copia de este güey. Muy buen negador. Y tal vez para prepararse para el futuro, la Rank of Magic. La ROM. Pero bueno, los estaré leyendo. También díganmelo en los comentarios si se van a abrir la caja, si se van a armar Infinitracks o los Cabal Noche. Por aparte, eso era todo. Muchísimas gracias por haber visto este video. Recuerden dejar el like si les gustó y también no olviden suscribirse al canal para no perderse de ningún videíto, de ningunas filtraciones, farmeos que se vienen y nos vemos en la próxima. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!